Y bien amigos televidentes, como lo habíamos anunciado, recibimos en nuestros estudios la presencia del Dr. Wilfrido Torres. Él es Director de Vigilancia de la Coordinación Zonal de Salud Número 8. Doctor, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Buenos días. Comencemos por el principio y yo creo que aquí vale la pena algo muy importante. Descartar el pánico que existe en la población a vida cuenta de que voces inescrupulosas hablan ya de la presencia confirmada del coronavirus. ¿Esto está descartado? Todavía no tenemos un registro confirmado de la presencia de pacientes con el coronavirus. Lo que hay es un caso de una persona sospechosa de tener el virus. Estamos en estudio de un paciente que es sospechoso. ¿Cuál es el estado o la condición de ese paciente y cómo llegan a determinar que efectivamente tiene los síntomas que podrían hacer pensar que se trata de un caso de coronavirus? Bueno, este paciente está en estudio. No le podemos dar mayores detalles por aspectos de confidencialidad, pero actualmente todavía no tenemos en el país la capacidad de diagnosticar la enfermedad. Por lo tanto, dependemos del diagnóstico de la CDC en Atlanta. En los próximos días entiendo de que estamos a la espera de que ya haya un resultado. De parte del país hemos hecho todo lo que es pertinente, pero lamentablemente la demanda mundial aumenta cada vez más. Entonces estamos a la espera de que sea atendida nuestro requerimiento. Es decir, que no hay una fecha exacta de cuándo podríamos conocer el resultado de si es positivo o no, confirmativo o no, que tenga coronavirus el paciente que está asilado en una casa de salud en el Ecuador. Esperemos que en los próximos días ya tengamos una respuesta. Ahora, ¿cuán importante es el hecho de conocer cuál es esa sintomatología? Porque entiendo que en primera instancia ese paciente de nacionalidad china que llegó al Ecuador el día 21 de enero estaba asintomático. Aparentemente se sentía muy bien. ¿Es así? Así funciona la transmisión cuando hay este tipo de enfermedades. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos un periodo de incubación de estas enfermedades. Entonces probablemente esa persona estuvo asintomático y luego del periodo de incubación presentó los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, principalmente esto seca, la fiebre, una fiebre alta, malestar general y en casos, en frecuentes casos, dificultad para la función respiratoria. ¿Cuándo se piensa o se determina que estos síntomas, los que usted hace referencia, que podrían incluso presentarse en la cotidianidad de nuestros días, sobre todo en esta época invernal aquí en el Ecuador, que son muy comunes este tipo de aficiones respiratorias, pasan a convertirse a un coronavirus? Muy importante esa pregunta. Estas infecciones respiratorias virales son más frecuentes en esta época del año. No necesariamente coronavirus. Estamos hablando de H1N1, influenza, todo este tipo de enfermedades que ya hemos tenido en el país. No necesariamente este tipo de enfermedades van a provocar una complicación, que en este caso del coronavirus es la neumonía. No necesariamente. Como siempre hemos comentado, son los grupos de riesgo que ya tienen enfermedades preestablecidas, que son adultos mayores, que son muy pequeños los niños. Personas que por alguna condición normal de su anatomía no tienen su sistema inmunológico al 100%, funcionando al 100%. Entonces, estas infecciones no necesariamente van a terminar en una complicación, sino que es posible que una persona tenga uno de estos episodios y se recupere sin ninguna dificultad. ¿Con el tratamiento apropiado y oportuno? Con el tratamiento. Ahora, cuando a una persona tiene el problema de neumonía, es decir, se complica, tampoco quiere decir que necesariamente es el coronavirus. Exactamente. Por eso es el... por la alerta informativa que hizo la Organización Mundial de la Salud, es que todos los países estamos obligados a investigar la causa. Para el reporte, las estadísticas, los estudios que se vienen a continuación. Pero no necesariamente. Puede ser una influenza, puede ser un H1N1, cualquiera de los tipos de... De afecciones respiratorias o gripes que no necesariamente revisten un tema de gravedad. Ahora, ¿qué hay del cerco epidemiológico? Porque seguramente en ese mismo vuelo vinieron otras personas que tal vez eran parte del entorno, o familiares, o amigos del caso sospechoso que se encuentra asilado en un hospital del Ministerio de Salud Pública en la capital. Y que pudiera darse el caso de que, Dios no permita, terminen también presentando el mismo cuadro. ¿Cómo anda el tema del cerco epidemiológico? Se está haciendo el seguimiento. Insisto, no necesariamente una persona va a obtener la enfermedad. Es más probable, mientras más cerca haya un contacto directo entre persona y persona. Se está haciendo los seguimientos respectivos. Ahora, en un momento dado, hubo voces que salieron por los puertos a decir que habían otros casos sospechosos. ¿Es esto verdad o solo hay un solo caso sospechoso? Bueno, los socios estratégicos en los puntos de entrada, puertos, aviopuertos, realizan la notificación. No necesariamente se cataloga a un paciente altamente sospechoso. Solamente cualquiera de estos síntomas, el criterio epidemiológico que venga por alguna conexión de estos países donde ya ha habido casos, bueno, alguna serie de factores de inclusión, hacen que nuestros socios estratégicos en los puntos de entrada nos hagan la notificación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública en ese caso hace el seguimiento respectivo, ahí sí, para determinar si se trata o no de un caso que pueda sugerirse como sospechoso. Siendo así, entonces, de momento solo se puede hablar de un caso de sospecha. Exactamente. Que es el que está en Quito y que está siendo investigado y cuyos resultados estamos esperando. Exactamente. Los rumores podrían basarse en un temor de la ciudadanía, pero realmente no hay... No tendría razón de ser. No tendría razón de ser mientras el Ministerio de Salud Pública esté haciendo la vigilancia oportuna, el aislamiento adecuado de los pacientes que pudieran presentarse y todas las medidas de prevención. Hablando de medidas de prevención, ha trascendido que el Ministerio de Salud Pública está haciendo ya las gestiones para la adquisición de reactivos que permitan confirmar cualquier sospechoso, cualquier caso sospechoso aquí mismo, sin necesidad de tener que enviar las muestras a Atlanta. ¿Cómo marcha eso? ¿Es verdad? Sí. El Ministerio de Salud Pública ha creído pertinente, muy importante esta noticia, de hacer la gestión con la OMS para obtener los timers que nos permitirá hacer un diagnóstico rápido. No es el mismo diagnóstico que hace la CDC. No hay que entender eso. Son pruebas rápidas que de todas maneras nos van a ayudar. Pero que igual van a requerir de una prueba confirmatoria. Exactamente. Ok. Lo entiendo. Ahora, en toda la región del país, Ecuador es el que está liderando esta gestión. Dios quiera que se nos pueda resolver en los próximos días, seríamos entonces el primer país en la región que tendríamos esa posibilidad. Ahora, doctor Torres, no quiero cerrar la entrevista sin que nuestra teleaudiencia tenga claro dos cosas y hay que ser reiterativo y hacer hincapié en aquello. Primero, amables televidentes, no hay que crear pánico en la población. Únicamente hay un caso sospechoso y los resultados se conocerán en los próximos días de la prueba que se está realizando en Atlanta, Estados Unidos. Y lo segundo, ¿cuáles son los síntomas de alerta para que la gente lo tenga en cuenta? Y lo segundo, medidas preventivas que podemos tomar para evitar caer en algún cuadro de afección respiratoria. Bueno, la alerta informativa nos ha mencionado de que los síntomas que sugieren sospecha principalmente son tos seca, la fiebre alta, malestar general y en ocasiones dificultad respiratoria. Ok. Las medidas de prevención van en el sentido de todas estas enfermedades respiratorias que son propias de la época, el lavado de manos, el uso del gel antiséptico en caso de no tener la posibilidad de lavarse las manos. Eso tiene que ser frecuente, no solamente como hemos acostumbrado antes de las comidas, etcétera, sino algo mucho más frecuente. Se ha probado, hay estudios científicos de que esto es muy, muy efectivo y muy barato también, ¿no? Cuando tengamos alguna necesidad de toser, de estornudar, hay que usar el ángulo interno del codo. No es posible tener un pañuelo, sino una servilleta, algo para que no haya la posibilidad de esparcir este tipo de gotitas de saliva que puedan contener los virus, y eventualmente puedan contener los virus. Y aprovechando una cuña publicitaria, todavía estamos a tiempo de obtener la vacuna contra la influenza, estamos cerrando la próxima semana hasta el 28 de febrero, la ciudadanía puede acudir a vacunarse. Insistimos en los grupos vulnerables. Todas estas enfermedades tienen más afección, más probabilidad de complicaciones en estos grupos vulnerables, que son los niños menores de 5 años, los adultos mayores, personas que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, esta población es la que más debería cuidar las medidas de prevención y acercarse a obtener la vacuna. No tiene costo, la atención es gratuita. Totalmente gratuita. Gracias, doctor, por su presencia, por habernos aclarado el panorama. Y yo creo que lo más importante, llevar ese mensaje de calma y de tranquilidad a la población, de que de momento no está confirmada y está descartada, más bien para hablar con propiedad, la presencia del coronavirus en el país. Exactamente. Mientras no se conozcan los resultados, no podemos alarmar. Esperemos los resultados de la CDC y estamos a la espera de también obtener nosotros la posibilidad de hacer diagnósticos dentro del país. Gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Wilfrido Torres, el director de vigilancia de la Coordinación Zonal de Salud número 8. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Gracias.